Bien, y en este contexto inflacionario, en donde se declara la guerra contra la inflación, pero se declaran muy pocas medidas o el cómo pelear la inflación, vamos a analizar el contexto desde el lado de los consumidores, de los consumidores y las consumidoras que todos los días nos encontramos con una variación de precios en las grandes superficies, en el almacén del barrio, con productos que encontramos a un precio en un lado, a otro precio en el otro, algo que ya conocíamos en algún momento, con la hiperinflación que ya vivimos en Argentina, pero que estamos acercándonos de a poco, lamentablemente, a una situación parecida o similar a algo que ya hemos vivido. Por eso lo convocamos a Héctor Polino, que es fundador y representante legal de Consumidores Libres, cada tanto lo convocamos para analizar esto desde el contexto de los consumidores. ¿Qué hacer al respecto? Héctor, buen día. ¿Cómo le va? Paula lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula? ¿Bien? Bien, bueno, preocupada, seguramente, como la mayoría de los argentinos, las argentinas, por el contexto inflacionario, por la suba de precios. ¿Qué hacer desde el lado del consumidor, Héctor? ¿A qué atenerse? Sí, realmente la Argentina está viviendo un momento muy difícil, con un proceso inflacionario que, lamentablemente, no comenzó ahora, tiene ya muchos años de vigencia en la República Argentina, y los distintos gobiernos no le han encontrado la vuelta para que la Argentina vuelva a ser un país normal. Está entre los tres, cuatro países del mundo con mayor índice inflacionario. Un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo es un verdadero fracaso de la política que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan vivir y comer dignamente, y que uno de dos habitantes del suelo argentino sea pobre, y un 7% de la población indigente. Y a mi juicio, este proceso inflacionario, por supuesto, responde a múltiples causas, una de las cuales, a mi juicio, desde el punto de vista de los consumidores, es que los gobiernos de turno no aplican las normas legales que en su momento votó el Congreso Nacional. A ver, por ejemplo. En un país como el nuestro, que tiene una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo, ¿cómo es posible que no se haya nombrado los cinco miembros del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia que crea la Ley de Defensa de la Competencia, o Ley Antimonopolio, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018? Pasó el resto del año 2018, todo el 2019, todo el 2020, todo el 2021, estamos en marzo del 2022, y no es inexplicable que el Poder Ejecutivo de turno, y digo de turno porque ya abarcó a varios gobiernos, no hayan designado los cinco miembros integrantes de ese tribunal. Pero usted piensa que con la designación de los funcionarios, ¿usted piensa que con la designación de los funcionarios entonces se podrían empezar a implementar los controles acordes para que esto no tenga el impacto que tiene ahora? Pero por supuesto, además hay una ley que aprobó el Congreso Nacional hace más de siete años, que se denomina Observatorio de Precios. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo o indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no se la puso en funcionamiento, hoy no sabemos con exactitud quién es el responsable. ¿Es el productor? ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el intermediario? ¿Es el minorista? No lo sabemos porque la ley, reitero, de defensa de la competencia, no se la ha puesto en funcionamiento. Se conoció ayer que las empresas alimenticias aumentaron un 24% los alimentos en estos últimos meses, más allá de los índices oficiales, de las mediciones. Y se conoció a grandes rasgos, más allá de la poca especificación de las medidas, que una de estas que toma el gobierno tiene que ver con el fideicomiso para el trigo y con la medida de las retenciones para los productos derivados de la soja. ¿Esto alcanza? ¿Por qué otro lado, según su visión, debería encarar el gobierno? Esas medidas que anunció el gobierno, a mi juicio, están bien, pero es insuficiente. Hay que tomar otras medidas, como son las que te acabo de señalar, o poner en funcionamiento la ley de góndolas que aprobó el Congreso hace alrededor de dos años y que permite que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas de los supermercados minoristas y mayoristas para ofrecer y vender sus productos. Y que los productos elaborados por las empresas campesinas de economía familiar, cooperativas, mutuales, etc., tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos. Hoy no se cumple la ley de góndolas. Hoy no se cumpliría estos permanentes aumentos de precios. Héctor, hoy no se cumple la ley de góndolas. ¿Cómo? Hoy no se cumple la ley de góndolas. Y la ley de góndolas en general no se está cumpliendo. La ley de góndolas, de acuerdo a la reglamentación que en su momento dictó la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, establece que rige para aquellos comercios que tienen una superficie cubierta mínima de 800 metros cuadrados, medidas desde la línea de caja y descontando las superficies que corresponden a depósitos de mercadería y a depósitos para ser utilizados por el personal. De modo que si la ley de góndolas estuviera vigente, sin duda que aumenta la competencia, porque el producto elaborado por una pyme o por una empresa campesina o cooperativa va a estar en la góndola del supermercado compitiendo con el precio de los productos elaborados por las grandes empresas. Y el consumidor tendría entonces la opción de elegir. Héctor, ¿y la ley de abastecimiento existe? ¿Es viable? ¿También es otra herramienta para sumar o no? Sí, la ley de abastecimiento es otro instrumento que se puede utilizar en situaciones extremas, no todos los días, pero eso no va a resolver el problema de fondo. Es una ley que puede contribuir a frenar los permanentes y diarios aumentos de precios y a retrotraer los aumentos que se produjeron en el último mes. Por ejemplo, serviría, pero no va a resolver el problema de fondo. A mi juicio, el problema de fondo está en las medidas que yo acabo de señalar y tantas otras medidas que el Congreso ha ido dictando a lo largo del tiempo. Héctor, le mandamos un abrazo grande. Vamos a seguir con el tema porque ahora, por ejemplo, nos vamos a una pollería, uno de los tantos rubros que han aumentado los precios y después estamos los consumidores que tenemos que hacer magia y hemos modificado la manera de consumir. Digo, antes ya no existe más la compra mensual, dejó de existir hace mucho tiempo, pero ni siquiera la semanal. Ya es la vuelta a la compra diaria, ¿no? Exactamente. Vos fíjate que 15 años atrás en la Argentina se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy, de acuerdo a datos de la Cámara del Sector, se consumen 42 kilos y medio promedio por persona y por año. Esta disminución de 75 kilos a 42 kilos y medio se produjo, no porque nos hicimos veganos la mayoría de los habitantes de la Argentina, por los altos precios que tienen los distintos por la carne vacuna. Y las distintas medidas que tomó el gobierno en los últimos tiempos, como, por ejemplo, restringir el volumen de las exportaciones, los acuerdos de precios que llegó con las grandes cadenas de frigoríficos exportadores, estableciendo un precio a siete cortes de carne vacuna, amortiguó un poco los aumentos, pero aumentos han continuado produciéndose. Entonces, aumentó el consumo de polentas y harinas, porque bajó el consumo de carnes vacuna, bajó el consumo de frutas y verduras, bajó el consumo de leches, pero aumentó el consumo de frutas de... De harinas. De harinas, de harinas. Claro. Y eso aumentó la obesidad y el sobrepeso en un sector importante de la población. Después viene, es otra pata del análisis, ¿no? La calidad alimentaria del país que estamos teniendo en base a la inflación y a cómo podremos alimentarnos. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ya lo analizaremos, Héctor. Muchísimas gracias por esta nota, como siempre un placer conversar con usted más allá de la temática que no es placentera para nada. Gracias. Que sigas muy bien.